¡Hey! ¿Qué tal? Te habla Daniel Golú, directamente desde Cali, Colombia. Estamos en la producción del video de Sanaste. Espérenla pronto, va a ser algo que va a impactar muchas vidas, que va a ser para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo. Sanaste, curaste, ese vacío que tenías, Él te lo quitó. Daniel Golú, Jesús, eres vida, salvación y luz. Un aplauso. ¡Suscríbete al canal!